El TDAH necesita un tratamiento e intervención psicopedagógica y también un tratamiento médico que lo elaborarán a través de su médico de cabecera y de su psiquiatra. Nosotros en la unidad de psicopedagogía de La Paloma hacemos un tratamiento y una intervención con una rutina, habitualmente cada semana o cada 15 días, hacemos una intervención para tratar por ejemplo las funciones ejecutivas como la inhibición, el déficit de atención, la memoria de trabajo y por ejemplo con las altas capacidades también trabajamos las relaciones sociales o su capacidad para entender la relación que tienen con el mundo.